Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video que me han preguntado bastante. Todos los días recibo preguntas sobre este tema. ¿Cuándo va a salir el jailbreak para iOS 12 en el iPhone XR, iPhone XS y XS Plus? Bueno, ayer el desarrollador de Uncover acaba de lanzar una actualización que es capaz de hacer el jailbreak parcial al iPhone XR, iPhone XS y XS Plus. Así que pónganse cómodos porque les voy a decir más detalles acerca de esta maravillosa noticia para todos aquellos que están esperando este jailbreak. Como ustedes pueden ver, aquí tengo mi iPhone XS Plus. No sé si ustedes se recuerdan que anteriormente les había mostrado la aplicación de Uncover y aquí decía que no era compatible con este dispositivo. Y como ustedes pueden ver, aquí dice Re-Jailbreak. Esto quiere decir que yo le hice el procedimiento con la última beta de Uncover, que es la beta 45. Me parece que es. Me ve por aquí abajo, así como ustedes pueden ver aquí, beta 45. Este jailbreak es parcial. ¿Qué quiere decir esto? Es que todavía no tiene SIDIA, pero tiene algunas funciones bastante importantes. Como por ejemplo, bloquea las actualizaciones de nuestro dispositivo, o sea, para que no se actualice automáticamente solo. He visto muchas personas que le ha pasado eso, así que esa versión viene a prevenir eso. También puede generar el nonsense para todos aquellos que tienen los SH SH guardado y quieran bajar o restaurar su dispositivo. Con esta actualización ustedes lo pueden hacer. Es posible que la próxima actualización, una o dos más actualizaciones, vamos a tener SIDIA en el iPhone XR, XS y XS Plus. Así que estén atentos porque cuando salga esa actualización de Uncover, yo voy a hacer un jailbreak para todos ustedes que están impacientes por tener jailbreak en su iPhone XS, XS Plus o XR. Así que estén atentos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cuando yo suba ese video. También dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Así que esto fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.